Estamos de regreso y vamos a hacer nuestro enlace como cada miércoles con Carlos Álvarez Flores, experto en temas ambientales, experto en cambio climático también. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo. A ti ya somos con historios. Bueno, pues estuviste conociendo estas plantas de termovalorización, Carlos. Así es. Fíjate que tuve la suerte después de que me invitaran en un primer grupo. Van a ir más, ¿verdad? Fuimos, bueno, ya te pregunté de Miguel Ángel Velázquez, ¿no? Sí. De La Jornada. Periodista de La Jornada. Ya veterano, ¿no? Ya, claro, mayorcito que yo, es correcto. Pero bueno, lo importante es que ya verificamos, comprobamos que efectivamente en Europa es lo más común. Pero bueno, también debo reconocer que una cosa es México y otra cosa es Europa, ¿verdad? Bueno, digo, no nos podemos, no nos debemos comparar, pero sí debemos aspirar, ¿verdad? En los próximos años a cambiar este país a pesar de nuestro sistema político. Bueno, antes decían que no podemos ser ni democráticos ni tener elecciones limpias. Ahí vamos. Porque no estábamos preparados. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que podemos aspirar a lo que cualquier otro país tiene, ¿no? Bueno, entonces, en ese orden de idea, debo decir que esta fue una experiencia muy enriquecedora para mí, para unos diputados, para mí, para todos los que fuimos al país. Ahora bien, cuando ya regreso a México, acabo de ir a Veracruz a denunciar a Minatitlanco, a Chacalco y al mismo puerto de Veracruz por sus tiraderos a cielo abierto. Entonces, yo me dedico a eso, entre otras cosas, ¿verdad? También comparto mis experiencias, mis conocimientos. Decía mi padre, Paz Descanse, decía, todo lo que tú llegues a aprender en la vida, hijo, si no lo compartes, no sirve para nada. O sea, si lo que logres tú aprender en la vida no lo compartes, pues no sirve de nada. Si te lo guardas y lo atesoras, nada más. ¿Para qué? Entonces, yo agradezco a ti, a los medios, a las revistas donde escribo, a que yo pueda difundir mis conocimientos, ¿verdad? Mi experiencia y, por supuesto, que no me... me pongo triste porque veo que nuestro país, pues, todavía tiene mucho que hacer, mucho, mucho. O sea, es un reto enorme que tenemos enfrente. Pero yo todavía creo que México puede salir del agujero. Yo todavía creo que México puede cambiar a pesar de nuestros políticos, a pesar de nuestro sistema, a pesar de los gringos, a pesar de todo. O sea, yo sigo siendo optimista y no me voy a rajar y voy a seguir criticando y voy a seguir denunciando a esta bola de irresponsables que son los presidentes. ¿Sí? Ese es el tema. O sea, el... Se cortó la llamada con Carlos Álvarez. Bueno, pues, es algo muy importante lo que está hablando. Es la forma en que tratamos nuestros desperdicios en la basura. Vamos a recuperar la llamada en un momento. Y aquí en León, qué cosa que quiero preguntarle a Carlos Álvarez Flores, estamos viendo esta situación donde, bueno, cambiamos de recolectores de basura, ahora por razones políticas, todo indica, pero el tema de cómo se guardan o cómo se recolectan y se empacan los desperdicios en un relleno sanitario que donde va todo revuelto, donde no se hace separación, estamos generando un grave problema a futuro. Además de que se está incluso perdiendo dinero, porque en la basura se puede recuperar mucho dinero. Bueno, no hay ningún plan en León, en 25 años de administración panista, para establecer una separación clara de la basura y una reutilización. Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Ya te conectaste? No, ya está. Ah, está bueno. No sé qué haya pasado con la llamada. ¿Quieren que vayamos a una pausa? Sí, espérame. A ver, vamos a reintentar tener a Carlos Álvarez. Parece que ya se está conectando. Sí, va de nuevo. Ya está listo. Carlos. Perdóname, perdóname, no te preocupes. Entre esos alcaldes que mencionas supongo que están los de Guanajuato y el de León, o los de León del pasado, del presente. Sí, mira, mi esposa me regaña, me dice, oye, no seas grosero, no seas impertinente. Ok. Tienes razón. Voy a tratar de ser menos grosero y menos impertinente. Pero la irresponsabilidad de los presidentes municipales, esa no la puedo dejar de mencionar. ¿Por qué? Yo quiero ser senador o quiero ser gobernador. ¿Pero tú crees que la gente sí está dispuesta a pagar porque le recolectan la basura? Así es. Mira, mira, tú te bajas del otro lado de la frontera, o te bajas a Belice, ya no digamos Europa. En Berlín se pagan 25 euros al mes por habitación, por departamento. 25 euros al mes. ¿Era 500 pesos al mes? Porque te recojan la basura. Porque se lleven tu basurita. ¿Verdad? Bueno, nosotros no pagamos, digo, si le damos propina al dedicamiento, ya no le debemos más propina, y menos a esas empresas que se están peleando ahorita ahí por la recolección en León. O sea, si ya hay una concesión, son privados, no hay por qué darle propina. No tienes por qué darle propina a tú, mi querido Arnoldo, ni nadie. Porque ellos están cobrando una tarifa, ya es suficiente, es más, los empleados de esas empresas tienen que ir bien bañaditos, con una cara sonriente, y recoger la basura amablemente, sin pedir propina. Por eso les están pagando mucho dinero. ¿Entonces? Entonces, el tema de que nosotros debemos pagar, claro, el León, el León es un municipio rico. ¿Pero tú sabes cómo se gana el dinero en León? Yo sé que voy a enseñar aquí de eso, mi querido Asunto. Si al contrario, ¿cómo se le gana el dinero en León? Pues eres tú. Claro. Tú tienes ahí todas las voces, todas. Están en tu espacio, te felicito, es el mejor espacio, no solamente de León, eh. Quiero decirte, eh, te felicito porque tú tienes un espacio muy bonito, muy grande, hay todas las voces, me gusta, me gusta, y me siento contento de ser parte de este espacio contigo. Con mucho gusto, Carlos, desde luego. Oye, déjame preguntarte, ¿ya sabes qué pasó en León? Sí, ni a ver, no, pues es que no me la sé toda. Bueno, ya le otorgaron los dos sectores que tenía Red Recolector, se los dieron a Pasa, otra empresa de Regio Montana. Órale, órale. Pasa, ahora tiene el relleno sanitario y tiene dos terceras partes de la ciudad para recolectar la basura. O sea, hicieron el negocio redondo. ¿Y dónde le ganó eso? ¿En los tribunales o dónde? No, en tribunales se ordenó la reposición del fallo. Y el ayuntamiento de León, que quería sacar a Red Recolector porque decían que era barbarista y que hizo tranzas con Bárbara, se lo dieron a Pasa para castigar a Red Recolector, básicamente. El pretexto es que cobraba mucho Red Recolector. Y que pasa, va a cobrar un poquito menos. Pero a ver, Pasa, al mismo tiempo pesa la basura que mete al relleno y le dice al municipio cuánta basura cargó. Claro. Es árbitro y jugador, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, bueno, mira, en este caso yo conozco a las dos empresas, ¿eh? Es más, conozco a los dos muertos de las dos empresas, ¿eh? Los conozco, son regiomontanos. Es más, fueron socios hace muchos años, hace veintitantos años, el papá del dueño de Red, era socio del dueño de Pasa, hace muchos años. Se llamaba Recolectora Pincón y fueron socios en algún momento, pero después ya se separaron y ahora son competidores. Como te dije, conozco a las dos empresas y sí te puedo decir que de lo que hay en este país, pues pudieran ser las menos malas, ¿eh? O sea, pudieran ser de las menos, falta otra, falta proactiva, que ahora se llama Peolia, que es la francesa que acaba de ganar precisamente la licitación de la termovalorización. En la Ciudad de México. Exacto. Exacto. Entonces, vamos a ser justos. Yo no tengo nada contra el co-privado y contraño. Lo que sí reclamo es que los gobiernos municipales deben ser más parejos y más justos, vigilando correctamente a las empresas y que cumplan, como le llaman los abogados, su contraparte. O sea, si tú le estás pagando a una empresa como Red o como Pasa, como proactiva, oye, pues que te den buen servicio, que operen bien el relleno, que sean amables. Sí me explico, o sea, está bien, está bien que la empresa privada le ayude al gobierno porque el gobierno, con todo respeto, no puede resolver el tema solito. Porque el sistema político tiene su sindicato, tiene sus pepenados, o sea, todo es una cosa rara México, ¿verdad? Porque tiene sus... A ver, Carlos, pero ¿por qué en el siglo XXI seguimos haciendo rellenos sanitarios, agujeros donde retacamos todo? Te voy a decir por qué. Porque el gobierno federal tiene una idea equivocada en el tema de la basura. O sea, ellos dicen, no, ese tema es de los municipios. No, ese tema es de todo, es de la federación, de los estados y de los municipios. Pero para efectos prácticos, la semarnat se limpia a las manos y dice, no, pues eso es lo que es de los municipios. No, 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 no. A ver, ¿sabes cómo se resuelve? Imagínate, hasta yo lo sé, qué tan difícil estará que yo lo sé. A ver, ¿quién le da el dinero a los estados y a los municipios? La federación. Ah, bueno, entonces yo le digo a la federación, a ver, a ver, gobernador, venga para acá. No le voy a dar su lana si usted, que es el responsable de los tiraderos, no obliga a sus presidentes a resolver su mugrero. Se acabó el corrido. No hay lana si no resuelve. Punto. ¿De más dinero ahora que están quebrados? Bueno, vamos a cobrar la basura que acabó. ¿Quién va a pagar? Los mexicanos, Arnaldo. A ver, ¿tú crees que ahora que nos quedemos sin petróleo, que ya vamos a este tema, eh? Ya voy a entrar a hablar desde el 17, eh. Fíjate bien, yo me voy a adelantar cinco años a la crisis energética que va a sufrir este país. Pero ese es otro tema. Empiezo la semana que viene. El tema es este. No hay voluntad del gobierno federal y menos de los gobernadores. Tú conoces a los gobernadores. Tú conoces, no a uno, a muchos gobernadores, que ellos simplemente van a otras cosas. Y entonces, al lado de la basura, igual se desentienden, no aprietan, no se sientan, no invitan, no traen a los ayuntamientos y hablan con la federación y se sientan los tres niveles en la red. Vamos a resolver. Pugrero. ¿Sabes cuándo se han sentado a discutir el tema? Nunca. O sea, hablar de un manejo integral de residuos sólidos, pues estamos soñando. Lo vemos ahora en el tema de la seguridad, por ejemplo. ¿Cuál? Ahí está el mismo problema, ¿verdad? Hay presidentes municipales que dicen, mi madre, yo no quiero mando único. Oye, pero ¿por qué no? No. Yo no voy a estar en manos del gobernador Mugrosa, que es de la oposición. No, no, o sea, tiene el tema poli. O sea, parece que fuéramos de otro país. O sea, ese odio que hay entre los partidos. Oye, ¿qué debería existir así? Ya que son gobierno, ya que se olviden del partido. Afuera que se peleen allá los partidos. Pero ya siendo autoridad, pues tienen que resolver los problemas. Y que se sumen, ¿no? Entre los tres. Porque no es un problema nomás del ayuntamiento. No, es un problema de los tres. Entonces, esta falta de coordinación y de voluntad política ha sido el gran problema de este país. No solamente en la basura, en la seguridad, en la salud, en bueno, 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 en todo. Entonces, ya para terminar, simplemente debo decirte eso. A pesar de eso, a pesar de los presidentes, a pesar de la presidencia de la República, a pesar de todo, podemos resolverlo. Necesitamos más voluntad política de los presidentes municipales. Yo voy a seguir los denunciando, pero, pues, los denuncios, pero las estatales, ya las procuradurías estatales, que no me ayudan, que no, voy, coloco mis denuncias, y nadie molesta a los municipios. Porque dicen los procuradores, como el sonso este de, ¿cómo se llama? Juan Pablo Luna. No, porque además ahora también le asignaron el ordenamiento territorial y eso le da pretexto para no hacer nada ni en un caso ni en otro. Por eso, entonces, en tanto no haya esa responsabilidad de parte de los candidatos, qué bueno que ya se van a reelegir los presidentes. Ya les digo, oye, qué bueno, tú te quieres quedar tres periodos, bueno, pues, resuelve lo de la basura, resuelve el agua, resuelve el aire, resuelve la reforestación. Pues hay muchos pendientes que resolver. México apenas baja para allá, ya no digamos la lucha contra el cambio climático, no estamos haciendo nada. Tú sabes que hay un consejo estatal de cambio climático en Guanajuato, ¿sí sabes? Sí, que no sé cuándo se reúnen y qué acciones puede tomar. Es más, ya no sé ni quién lo preside, porque eso, ¿sabes cuánto le interesa a Miguel Márquez Márquez? Nada. Bueno, eso quiere Márquez. Bueno, por eso, a lo mejor se le hace, porque acuérdate que el PRI pareciera que ya se borró, yo digo, oye, qué raro que el PRI ya se borró de Guanajuato, ¿dónde está el rollo? En Uruguay. Ahora viene Morena a ver qué pasa. López Obrador estuvo aquí el domingo, aunque también traen unos líos terribles, mi estimado Carlos. Bueno, pues lo seguimos revisando, ¿te parece? Vamos a revisar y vamos a entrar al tema de la energía, si tú me lo permites, la semana entrante. Con mucho gusto, como siempre. Y muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Carlos Álvarez Flores, ingeniero químico, consultor ambiental y colaborador de este espacio en Revista de la ONU.